Es contradictorio que mientras el gobierno de Gustavo Petro pretende mostrarse como la potencia mundial de la vida no se condene la violación sistemática de derechos humanos hacia la población nicaragüense que ejerce el gobierno tiránico de Daniel Ortega Es por ello que como ciudadano y como militante de salvación nacional me opongo a la irresponsabilidad del ministro Álvaro Leiva de ausentar a Colombia en la cesión de la OEA de Derechos Humanos Dolor de patria y pena ajena es lo que siento en este momento ¿Cómo es posible que en el gobierno de Gustavo Petro, donde dicen ser la potencia mundial de la vida, no condenen este tipo de tiranía? ¿A qué se debe la ausencia de los derechos humanos de la OEA? ¿Cómo no vamos a condenar esta tiranía que tantas víctimas ha traído? Como colombianos, le quiero pedir profundo perdón a la comunidad internacional Especialmente a todos nuestros hermanos nicaragüenses Nosotros defendemos la libertad y la democracia Más que nunca, como salvación nacional, nos comprometemos a proteger los valores democráticos e institucionales Y así mismo solidarizarnos con las víctimas de estas nefastas dictaduras que tanto acomplejan y dañan a nuestro hemisferio internacional Gracias por ver el video Gracias por ver el video